Ya, muévete más, que siguen los piernas conmigo nomás No pierdas el amor que a mí quiere matarse Cuando pegan a la troca, uno con tres en base Nunca me has sentido, algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, salada Porque hasta lo vato, que estamos pensando Ya lo tengo, ¿y el anillo pa' cuándo?